Se pasa a 2'31 el kilómetro con un gran reto para Joshua Jettegei, el atleta ugandés. Es un atleta que va a correr su primer 5.000 de la temporada, es un atleta de 12'57. También tenemos en esta carrera otro atleta por debajo de los 13 minutos y también con 12'57, que es el keniano Nikolas Kimeli. Tendremos un español, Guasimo Imad, ahí lo habéis visto. Ahí le tenéis. Viene muy bien, por cierto. Sí, ¿verdad? Te tienes informaciones de ahí, te lo habían dicho. Hoy mismo he estado hablando con, bueno, a él le entrena Antonio Serrano y con Antonio Serrano colabora Jesús Oliván. Hoy mismo he estado hablando con él y me ha dicho que lleva muy bien con posibilidades incluso de hacer marca personal. Vamos a ver si es así, ojalá. Hombre, ya de hecho el otro día hizo su mejor registro, 13'31'45 y hoy, claro, con los ritmos que va a haber. Hoy es una oportunidad para pulverizar esa marca, vamos a ver si es. En Nerja hizo ese 13'31'45. ¿Dónde ganó? Este chico es de un talento descomunal. Yo le veo mucho entrenar en el INEF. Hablo mucho, de hecho, tanto con Antonio como con Jesús Oliván. Y lo que transmiten de él es que estamos ante un gran talento del atletismo. Tiene solo 21 años. Pues si es tan inteligente como ha sido Jesús Gómez, sabiendo leer los ritmos, las distancias en los 1.500 metros, seguro que va a ser una gran marca porque está en un excelente momento de forma. Pero es que además hoy, con unas libres que probablemente no se las va a encontrar en otras carreras en esta temporada y con un atleta sensacional como es Joshua Chet Tejey, que intentará hacer una... Ya no vamos a prometer récords del mundo porque a mí me parece imposible. Es que tiene que bajar 20 segundos su marca personal. Pero sí que va a hacer, quiere hacer una de las mejores marcas mundiales de todos los tiempos. Marcando el ritmo, tres liebres. Tres. Lo que está claro es que a pesar de lo vacío que vemos en el estadio por la situación que estamos viviendo, en esta pista se genera un ambiente muy especial todos los días, en todos los mítines y lo hemos visto. Y hoy acabamos de ver un récord de Europa de 1.500 metros, casi nada. Es un día especial y ojalá Omaiz sea capaz de aprovecharlo. Pista que es nueva, por cierto. Se estrena la pista para esta competición. Y de momento ahí están las tres liebres. Horwath, Kisa y Ramsden. Son las tres liebres. La consigna es muy clara. A 2.31 el kilómetro. Y de momento tres atletas, entre ellos evidentemente Chep Tejey, que está en la cuarta posición, están siguiendo el ritmo de las liebres. Omaiz yo creo que muy inteligentemente situado bastante atrás, que es donde le corresponde estar ahora mismo, con tranquilidad, porque la carrera, si no, se le puede hacer muy larga. Y lo mejor es ir tranquilo al principio y tener fuerzas al final para desarrollar todo lo que tengas dentro. Hombre, de momento están cumpliendo. A minuto a la vuelta vendría a ser el 2.30, 2.30, 2.31 el kilómetro. Eso sí, el ritmo de 12.30. Sí, sí. El ritmo es impresionante. Es un ritmo de absoluta locura. No, pero es un ritmo que solo puede ser Chep Tejey y ya veremos hasta dónde. Lo que está claro es que fíjate que dos carreras tan diferentes estamos viendo, ¿no? Claro, pero vamos a ver si la segunda y la tercera liebre son capaces, después de haber corrido tan rápido al principio, de mantener eso en los siguientes kilómetros. Sí, porque la segunda y la tercera liebre también se están fundiendo ahora mismo. Claro, claro. La primera liebre y a Horweg ya se retira, el atleta holandés, y ahora es el turno de Stephen Kisa, el ugandés. Un trabajo maravillosamente hecho, ¿eh? Sí, sí, muy bien. A minuto, minuto uno, realmente lo ha clavado. Pero Kisa, que es un hombre de confianza de Chep Tejey, por eso él ha pedido que fuera su liebre, la segunda liebre, porque es muy importante el papel de la segunda liebre, que es 15. Bueno, para ser plusmarquista mundial tienes que ser un ser especial y con una determinación muy especial, y él la tiene. Él sabe que no es su mejor día, aparentemente, pero va por todas, igual que hemos visto antes ir a por todas a Warholm, igual que otros atletas. Estos tienen una mente muy particular, son un carácter competitivo brutal y sabe que quizás no sea su mejor día, pero por él no va a quedar, lo va a intentar. Lo hizo muy bien Kisa, como segunda liebre, el ugandés. Ha pasado en 2.31.87, el mil ya se retiró, continúa pasando a 1.00 y 1.1, como en el caso de esta vuelta. Y solamente ahora está aguantando la tercera de las liebres, Ransen, con Chep Tejey y Kimeli. Pero de momento el ritmo es el que habían pedido, justo 2.31 y ahora ya tenemos el paso por el 2.000, que se ha cubierto por parte de Ransen en 5.03.77. Es decir, están clavándolo y haciéndolo muy bien las liebres. Ransen sí que está ya fundido, ya no podía más, pero ha llegado muy bien a ese 5.03 en el 2.000. Y por tanto ahora quedan estos dos atletas para seguro, seguro hacer una marca sensacional. Chep Tejey que está mirando el cronómetro, que sabe que de momento las cosas le están yendo muy bien, porque las tres liebres, y no es fácil que tres liebres cumplan tan excelentemente bien. Y está corriendo al lado de Kimeli, que sabéis que es otro de los atletas a tener en cuenta, un keniano que decíamos que tenía 12.57 igual que Chep Tejey. Por tanto, es el duelo entre dos hombres de 12.57 pasando a minuto, minuto uno a la vuelta. Desde luego Kimeli tiene la mejor liebre posible y es una gran noticia que esté ahí presente en la carrera, porque eso de alguna manera va a espolear muchísimo a Chep Tejey a mantener ese 12, 13 veces. Fíjate, 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 ¿es Chep Tejey o no? No, no, es Kimeli. Pues no, es Chep Tejey, ¿no? Sí, sí, Chep Tejey, Chep Tejey que se ha marchado ya, claro, es que está manteniendo el ritmo de… A un minuto. A un minuto a la vuelta. Bueno, esto ya… Cuidado, cuidado, ¿eh? Cuidado porque la marca, si mantiene esto, o sea, a Kimeli la ha dejado totalmente hundido atrás. En dos vueltas. Sí, sí, es que Chep Tejey es un súper atleta, es impresionante lo que está haciendo el atleta ugandés. Pero no olvidemos que Kimeli es un hombre de 12.57. Claro, y ¿cómo le ha destrozado así? Pues manteniendo a minuto la vuelta. Claro. Claro, es que si mantienes a minuto la vuelta, pues imagínate, imagínate, es que… No es que haya habido un acelerón tremendo, es simplemente que este ritmo no hay quien lo aguante. La sexta, la séptima, la octava vuelta, a minuto a vuelta. El 3.000, la referencia es 7.35, ¿eh? Fíjate las luces verdes, en algunos momentos las podemos ver y parece que va clavado, ¿eh? 7.35, a lo que ha pasado Chep Tejey ya el 3.000, ¿eh? Porque Ranser se había retirado, o sea, ya sería una sensacional marca de 3.000 metros. Sí, sí, sí. Ojo, porque la marca que va a hacer será buenísima y también la de Kimeli. Kimeli podía estar bajando de los 13 minutos y hacer su marca personal, aunque le veáis a 50 metros del que va en cabeza. Sí, efectivamente, lo que no es normal es lo que está ocurriendo en cabeza. Lo que está ocurriendo en cabeza es un disparate, o sea, es una auténtica locura lo de este hombre. Esperemos que pueda, desde luego, si mantiene ese ritmo, es posible que veamos un récord del mundo, lo cual sería lo más sorprendente, dada la situación en la que estamos. Nos lo habían prometido. Nosotros decíamos, hombre, me parece increíble. Pues mira, 2.30, el último kilómetro. Pero es que está clavando todas las vueltas y todos los kilómetros. No hay ni un segundo de diferencia. Es tremendo. Es increíble lo que está haciendo Joshua Chep Tejey en esta carrera. Es muy posible que veamos un récord del mundo, ¿eh? Es muy posible y creo que va a fundir todas, todas las luces. Ahí está Humay, vamos a ver si el aguanta. Humay que está corriendo muy bien, creo en ese grupo, creo que está corriendo muy bien para hacer probablemente su mejor marca personal. Otra vez al minuto la vuelta. Vamos a ver un récord del mundo, señores. Sí, 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 quedan dos vueltas. Ya sabéis que el récord del mundo lo hizo en Angelo en el ya lejano 2004, el gran Kennedy, ni sabe que él, 12.37.35. Disfrutémoslo porque esto no es habitual y casi que lo podamos anunciar con dos vueltas de antelación. Esperemos no equivocarnos, ¿eh? Esperemos no equivocarnos porque es un poco atrevido por nuestra parte, pero visto el ritmo y vista la soltura con la que está corriendo este hombre, yo diría que vamos a ver un récord del mundo. Los cuatro kilómetros en 10.05.46 y os doy la noticia de que son estas últimas vueltas las más rápidas, las más rápidas de toda la carrera por apenas una décima, pero la más rápida de la Chet DG y está corriendo prácticamente en solitario. Qué barbaridad, qué barbaridad. Es que va por récord del mundo prácticamente en solitario, tiene que bajar más de 20 segundos su mejor marca personal, que ya es una marca entre las mejores de todos los tiempos. Va a sonar la campana con 11.35. 59.97. Sí, sí, sí. Ya 59.97 solo podía hacer Bekele en la última vuelta, pero no en la penúltima. Chet DG y que tiene, por tanto, la posibilidad de batir el récord del mundo de Kenenisa Bekele. Si hace una última vuelta, un minuto, hace 12.35, es decir, le baja en dos segundos el récord. Lo destroza tremendo, le anima incluso Wanders. Fíjate, qué maravilla, qué bonito. Se abre un poquito para que Wanders, Wanders para que pueda pasar Chet DG, puede caer el histórico récord del mundo de Kenenisa Bekele. En una carrera perfecta, en una carrera imposible. A un minuto la vuelta, ya 59.97 en la décima, primera en la penúltima. Qué maravilla, qué maravilla. Insistimos al récord del mundo, 12.37.35. Claro que va a bajar, claro que va a bajar del minuto y que, por tanto, va a conseguir el récord del mundo. Qué maravilla. A partir de ahora, estaría en 12.30, serían 7 segundos para cubrir esos últimos metros. Tiene que saberlo y lo hace. 12.35.37, récord del mundo increíble. Increíble. El que ha conseguido Chet DG. Asombroso. Es algo impresionante. A 59.64 la última vuelta. Ha sido capaz, por tanto, de bajar de 1.1 en todas las vueltas. En todas ha hecho 1.00, menos en una y en las dos últimas ha bajado del minuto. Eso es impresionante. 12.35.36. El gran Joshua Chet DG cae el super récord de Kenenisa Bekele de hace 16 años. Lo que acabamos de ver es maravilloso. Ya ha entrado Maiz, por cierto. Mira, mira, Kimeli 12.51. No, no, seguro. Seguro, seguro. Vamos a ver si se ha mejorado a esa marca personal que tiene de 13.31. 13.31 lo que hizo el otro día en Nerja, en su tierra. Qué maravilla lo que acabamos de ver. Y creo que Kimeli, que dijimos, es que va a bajar de 13, claro. Pues ha bajado 6 segundos su marca. Los aplausos desde la tribuna. Fopen iguala el récord nacional de Holanda. 13.13. Bueno, es que yo creo que Maiz ha hecho... Bueno, bueno, bueno. Ya le tenemos la marca. ¡Wow! 13.13. 13.14. Quinto lugar para el atleta español. Mira, no lo dije antes porque me parecía un poco atrevido pronosticar una marca, pero Jesús Oliván hoy me dijo que podía bajar de 13.15. Ahí lo tenemos clavado. Y sé que me lo has dicho antes de empezar la transmisión, me lo has dicho. Maravilloso. Y yo decía, digo, bueno, está muy bien de forma, pero es que eso es un marcote increíble. Quinto lugar para Maiz. 13.13.14. Ha bajado casi 20 segundos una marca personal recién hecha, pero imaginaros los últimos metros de este hombre, de Chet Tejey. ¡Qué maravilla! Que ha bajado más de 20 segundos su ya impresionante marca personal. ¡Qué maravilla! Qué pena ver el estadio así tan vacío porque una gesta de este tipo merecía un estadio absolutamente lleno, como es habitual, con ese ambiente que se crea aquí. Que por otra parte, por lo que vemos, no es solamente debido al público. Aquí siempre todos los mítines de Monaco resultan súper especiales y el doy no ha sido para menos. Fíjate la alegría de este fotógrafo. Hemos visto antes el gesto de Banders también durante la carrera, cómo se apartaba y cómo le aplaudía mientras seguía corriendo, sabiendo que estaba viviendo un momento histórico. Vivir esto... Es que fíjate, estamos... El récord del mundo, claro, es lo excepcional. Es que nos estamos acercando ya a la barrera del 12.30, que 12.30 es correr a un minuto por vuelta, un minuto clavado por vuelta, y nos estamos acercando ya muchísimo. Es maravilloso, es maravilloso. Gracias.